Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Y chicos, hoy les quiero dar un consejo para que jueguen mejor al FIFA 19 Vi un poquito el torneo profesional que están haciendo ahora mismo Y pude sacar unas cositas que me gustaría compartirles Dejen su like si les gustan estos videos tutoriales Y déjenme saludar a Jonathan Vélez que nos saluda desde México Y también a Jorge Bueno que nos mandaba un saludo por ahí Nos pedía hacer un directo y ya lo vamos a estar haciendo en estos días Pero lo que les quiero comentar chicos para que jueguen mejor Yo viendo el torneo este, una vez se puede aprender muchas cosas, ¿no? Y si me di cuenta mientras veía jugar a dos profesionales uno al lado de otro Que la cosa está en que hay veces que uno se le olvida Es que no hay que ir siempre hacia adelante, ¿verdad? Hay que pasar más la pelota atrás entre los defensores Porque como en el FIFA la gente defiende con mucha CPU Lo que hay que hacer es un poco desesperar al rival tocando atrás Especialmente con los defensas Vean acá que les voy a poner algunas jugaditas Que en vez de simplemente ir hacia adelante en la contra Apenas la recuperamos Es mejor como hacer unos cuantos pases como para engañar Que no vamos a salir Y luego cuando terminamos saliendo sí vamos a por todas, ¿no? Pero es una cosita que hay veces cuando estamos dentro del partido se nos olvida Y simplemente recuperamos como acá y vamos adelante Pues no, vean que yo la abría desde el portero hasta el lateral Volví a tocar atrás la pelota O sea, esto no va a ser siempre que un buen jugador salga a presionarles Es una cosa que especialmente va a funcionar como vean acá Y el partido ya iba 3-0 Pero incluso si va 0-0 Es una cosita más que desespera al rival Como lo van a ver en videos aquí más adelante Que hay veces que los partidos van 0-0 Y de verdad que, o sea Nunca es divertido cuando el rival tiene la pelota, ¿verdad? Porque uno empieza a frustrarse Empieza a intentar cerrar espacio aquí, cerrar espacio allá Pero llega un momento en que la desesperación es total Entonces Pónganse en situación A veces ustedes marcan con el segundo hombre Presionan un poquito más fuerte Porque están desesperados de no tener el balón Entonces yo creo que es muy, pero que muy Importante que cuando estén jugando Siempre vuelvan a pasar la pelota hacia el central Vuelvan a darse una pasadita desde el central Al central, al lateral ¿Saben? Dense un par de vueltas ahí Antes de ir a por todos al ataque Y van a ver que sus resultados van a ser mejores Yo les digo, yo los vi ayer en el torneo Y empecé a jugar un poco Así como más relajado, ¿no? Sin ir tan vertical y toda la cosa Y la verdad es que me ha ido mucho mejor Es lo que le, como dije en un video pasado Vean acá que el rival ponía pausa Sin que yo me tiera gol Ya la frustración de minuto 67 No tocar el balón Este rival ya se quería salir Bueno, y sin ni siquiera haberle marcado el gol Entonces, como le dije en un video pasado Hay veces este FIFA que nos desespera tanto Que olvidamos cosas fundamentales Por lo cual nunca viene mal Refrescar un poco todo esto Abrir el panorama Para que juguemos mejor Así que chicos Dejen su like Dejen su comentario Si les gustan estos videos Y nos vemos mañana En un nuevo episodio ¡Fuera!